El Instituto Superior San José y 27 dependientes del Arzobispado de Corrientes ponen conocimiento de los interesados la Tecnicatura Superior en Operador de Psicología Social con orientación al acompañamiento institucional. La carrera, programada en tres años de duración, ofrece la modalidad de cursado semipresencial con tres encuentros mensuales. La Psicología Social pretende dar cuenta del acontecer grupal, del sujeto de los vínculos, del sujeto que al aprender pone en juego las estructuras cognitivas, afectivas y de acción, sujeto de la producción social. El egresado de esta Tecnicatura está capacitado para colaborar con la concurrencia de otros profesionales en la elaboración de diagnósticos en las organizaciones con el objetivo de planear y diseñar programas de intervención y cambio organizacional, además de intervenir en las organizaciones a fin de lograr cambios en los grupos, propiciando una cultura de efectividad y desarrollo de las mismas. Al pie de la pantalla figuran direcciones y números de contacto para escribirse. Tiene tiempo hasta el viernes 17 de abril, fecha en la que se concretará el segundo encuentro.